Pero quiero tocar dos temas porque, hablando en términos taburinos, sabía que me iba a encontrar con un público joven y por tanto le podía interesar dos variables, que se salen un poco de lo que podríamos entender la Escuela de Economía Austriaca, pero no se salen fundamentalmente de lo que serían políticas liberales educativas. Muy en concreto en dos entornos. En primer lugar, ¿qué se está haciendo? Sería el tercer apartado que tenéis ahí. ¿Qué se está haciendo en el mundo de la empresa, en el mundo de las organizaciones productivas, en el ámbito de la gestión, de la generación, gestión del conocimiento y gestión y generación del talento humano? Y por otra parte, ¿hacia dónde están en este momento, desde el punto de vista de gestión, cuáles son las variables fundamentales que hacen a las universidades más competitivas? O que ya hay ejemplos importantes de cambios en los procesos educativos. Aquí aún muchos de vosotros todavía estáis en la universidad, otros estáis en punto de entrar en el mundo del trabajo y lógicamente me pareció interesante tocar estos dos apartados que no se salen para nada del mundo de la economía austriaca porque tienen que ver con el concepto de empresarialidad. Bien. Quiero empezar con una frase de un clásico liberal de John Stuart Mill cuando comenta dice que un sistema de educación estatal es simplemente un medio para producir personas según el mismo molde y puesto que el molde es el que prefiere el poder predominante, sea este un monarca, sea el clero, sea la aristocracia o la mayoría en algún momento de la historia de la generación existente en la medida que triunfe conduce a un despotismo sobre la mente que a su vez conduce a un despotismo sobre el cuerpo social. John Stuart Mill, principios mediados del siglo XIX. Bueno, pues vamos a ver este vídeo que dura un minutito, fin de nada. Luis, ¿dónde andas? Vale. ¿Se ha puesto? No. Ay, perdón. No. Pues vaya por ellos. Bueno, si no pues... ¿Dónde estaba el vídeo? ¿Estaba en la carpeta también? No, no estaba en la carpeta. No, nada. Espera un momentito. ¿Ya? Pues no se encuentra la carpeta, ¿no? No lo vamos a poder ver. Vale. Bueno, era... ¿Me dices cuál es? ¿Me dices cuál es? No, 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 no. ¿Públicas? No. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Sí. Vamos a ser provocativos. Pablo Iglesias. Escuchad. Espero que se escuche bien. Uf, no se oye, no. 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 Algo le tenemos que agradecer al señor Pablo Iglesias es que es claro. Uf, no se oye, no. Quien quiera controlar la educación es que no sabe lo que es la educación. Y lo hará. Estoy plenamente convencido que lo hará. Y por otra parte, yo creo que si tenemos que sacar otra conclusión, es que este señor es el resultado de una educación, de una universidad pública estatista. Y ha surgido de ahí. De una educación estatista, de una universidad estatista, y por otra parte tiene claro que cuando gane, cuando tenga poder político suficiente, controlará la educación de manera radical. Bueno, para entrar un poco en faena, los liberales creemos en las sociedades abiertas. Y las sociedades abiertas están compuestas por personas que piensan libremente, se caracterizan por su pensamiento libre. Indudablemente, pensar que una sociedad abierta está compuesta por ciudadanos de pensamiento libre, sin que haya una educación libre, es imposible. Por tanto, nosotros creemos en ese círculo. Las sociedades abiertas se generan con individuos que piensan libremente y porque se educan en esas sociedades, digamos, también en libertad. Bueno, si tuviéramos que hacer algunas reflexiones para salir un poquito, pues ahí os digo. Es decir, nosotros tenemos muy claro que la tolerancia es uno de los valores más importantes de una sociedad libre. Y por tanto, desde el punto de vista de la educación, tenemos que pensar en que haya posibilidades de educarse en función de los valores de cada ciudadano. Y que el Estado no debe ni expirse para nada, ni de manera radical, como parece que lo quiere el señor Pablo Iglesias, ni de manera un poco, ¿no?, más camuflada, a través de subvenciones, a través de marcaje de los contenidos educativos y cosas por el estilo. Pensamos también, los liberales, que la educación no es gratuita, que cuesta mucho dinero. Y que el Estado no es un entastrazo, me ha venido muy bien, digamos, la conferencia anterior, que tiene sus propios intereses. Y que, indudablemente, pediríamos que ya que no nos queda más remedio que sufrir el Estado, digamos, en el ámbito de la educación, que los que, en alguna medida, los políticos, los profesores, en función de resultados, tuvieran, lógicamente, también la satisfacción o insatisfacción, el premio o el castigo correspondiente, como si estuviéramos en otra institución privada. La educación, también pensamos que no se educa mejor, de una manera estandarizada, centralizada, homogenizada, que allí, donde existen diversidad de fuentes de conocimiento, en plena competencia, porque creemos que eso es lo que ayuda, digamos, a que la educación sea una educación cada vez más innovadora, mejor para todos. Y, por otra parte, desde el punto de vista del mantra de la igualdad, creemos que la igualdad de oportunidades, pues no tiene que hacerse a costa de penalizar la desigualdad de habilidades. Pues cuando la igualdad, como digo ahí, como uniformidad, predomina sobre todo los demás valores, sean la libertad, sean la eficiencia, sean la familia, ¿no?, esta se convierte en un instrumento de reingeniería social. ¿Qué decían los economistas clásicos? Para empezar, creían, lógicamente, en la educación privada, y la diferenciaban entre educación y escolarización. Yo soy de una época en donde me eduqué en la infancia, pues, con el franquismo. Y yo soy de pueblo, y a los seis años estaba cuidando vacas. Íbamos a la escuela muy poquito. La escolarización era mínima. Yo, mi familia y, bueno, y los coetáneos de la época. Teníamos clases particulares por las tardes, y después nos íbamos a examinar a la capital de la provincia, y así hicimos, pues, los estudios primarios, así hicimos el bachiller, así hicimos la selectividad. Educación y escolarización estaban claramente permitidas. Llegó la democracia y esto está prohibido, por ejemplo. Si nosotros cogemos un poco la historia de la educación en Europa, los primeros pasos se hacen fundamentalmente en Inglaterra, no solo, pero fundamentalmente en Inglaterra, hemos ido viendo cómo desde principios del siglo XIX, con la época de la industrialización, el advenimiento, pues, que toda la educación era privada, pues, se fue, en alguna medida, a través de la intervención del Estado, cada vez externalizando más de los padres, de las familias, de la educación privada a la educación pública. Y eso ha ido generando una serie de efectos negativos, que, bueno, ahora hablo de ellos en la siguiente transparencia, pero que realmente son bastante perniciosos. Una de las grandezas de los padres del liberalismo fue que, al defender la educación libre, demostraron, como después, se ha materializado en la realidad de los países socialistas, que no es posible conseguir naciones desarrolladas si sus gentes son instruidas en sociedades sin libertad. Y esto me recuerda a mí el tema del socialismo. Una de las grandes perversiones que tiene la educación socialista es que, al mismo tiempo que instruye en habilidades técnicas, adoctrina y pensamiento. Me recuerda a mí un poco el tema famoso y tancacareado de la cuestión de Cuba. Los cubanos tienen, a empacho, decir que tienen la educación mejor de toda Hispanoamérica, desde el final de California hasta Tierra de Fuego. Y ya lo digamos en la sanidad. Los mejores médicos son los cubanos. Yo me pregunto cómo piensa un médico cubano. Porque me viene mucho el recuerdo, las crónicas, del mundo alemán del nazismo. En aquel momento también, la educación médica, los médicos alemanes eran, en habilidades técnicas, los mejorcitos del mundo. ¿Cómo pensaba un médico nazi? ¿Cómo piensa un médico cubano? ¿Qué era el Che Guevara? ¿Qué hacía el Che Guevara? ¿No sorprende? Instrucción en habilidades técnicas, adoctrinamiento del pensamiento. ¿Qué efectos ha ido teniendo a lo largo de estos casi 150-200 años de educación estatista en toda Europa? No solamente en España, no solamente en Canarias, también en Finlandia. Después, si queréis, en el debate comentamos un poco. Bueno, algunos de ellos, los tenéis ahí, estandarizó los programas educativos con leves diferencias entre escuelas privadas y públicas. Y hay que dejarlo en clara las cosas. En España, como casi en toda Europa, existen colegios públicos y colegios privados, pero no hay educación privada. Mi hijo se educó en un colegio alemán en Sevilla, de frente, justamente, al otro lado de la calle, un instituto de educación pública. Los mismos contenidos curriculares, los mismos perfiles de profesorado, los mismos modelos de educación. Aquí había alemán, además de inglés, y aquí había, pues, música y había otras cosas un poco, bueno, para, diríamos, guardar el expediente. No existe educación privada en España, existen colegios privados, y por extensión en casi todos los países de Europa. Implantó la zonificación, tienes que llevar al hijo ahí, a tu barrio. Hombre, es que yo quiero, porque yo venía del barrio de mis padres, pues me eduqué en el colegio privado de, no, ahora usted está aquí y pertenece usted a este colegio. Politizó la educación, cambios lectivos en función del partido ganador. Vino la democracia, se creó la LOSE, después la LOE, ahora la LONCE, y ya nos han dicho que si ganan, van a cambiarlo. Otorgó total poder político a las organizaciones educativas, sindicatos, consejerías, en detrimento de padres y alumnos. Ideologizó los contenidos, nada más que leer, muy en concreto, lo que podríamos entender las asignaturas de humanidades, historia, geografía, en fin, la IPC. Todo esto ha ido teniendo múltiples consecuencias y desajustes sociales importantísimos. Para empezar, imparable crecimiento de los presupuestos en educación, tanto desde el punto de vista familiar como nacional. La gente cada día gasta más, las familias cada día gastan más. Y dicen que es gratuita. En España, el presupuesto no han dejado de crecer, en los últimos 40 años. Llevamos dos años que con la cosa de la crisis se ha estancado un poquito. Para que tengáis unas cifras, en España, el presupuesto de educación del 2013 es de 51.000 millones de euros. Eso supone, si hablamos un poco en términos de valor por curso, en primaria unos 5.000 euros vale un curso. En secundaria, bachiller, ya se acerca a los 6.000 y un curso de universidad medio no pasa de 10.000 euros. Esos son datos y datos reales. Dicen que es gratuita. Imposición de modelos educativos excluyentes, no educación en casa, no educación diferenciada, no educación online, baja calidad de la enseñanza, alto abandono escolar, violencia en las aulas, baja transparencia y autonomía colegial. Oye, ¿cómo quiero llevar a mi hijo a este colegio? ¿Cuál es el nivel de aprobados del curso anterior? ¿Y el nivel de bajas del profesorado? No te dicen nada. Tú te enteras porque preguntas a la madre, al otro padre, al final te enteras. Pero transparencia, ¿no? Total opacidad. Si fuera un colegio privado, preguntas por esas cosas. Es más, se las dan. Quejas de empresas y alumnos por una educación poco útil. Descontento de padres y familias con una limitadísima capacidad de elección, de decisión educativa y del sistema del cual pueden entrar pero difícilmente salir. Podríamos seguir poniendo otras consecuencias, ¿no? Estos datos están sacados de un libro que os lo recomiendo, Educación y el Estado, de Edwin West. Y en una de sus páginas dice la historia de la educación estatal bien podría ilustrar la manera en que las sociedades engañan fácilmente respecto a sus propias instituciones debido al insuficiente e inconstante análisis de los argumentos y pruebas que supuestamente las fundamentan. Una vez lanzada una institución estatal, independientemente de su justificación inicial, existe el peligro de que el primer esfuerzo político adopte un impulso propio creciendo más allá de toda proporción. ¿Tenemos alternativa a este modelo estatista de educación? Socialdemócrata europeo desde Finlandia, Suecia hasta Canarias? Yo creo que sí. Y dentro de lo que podría ser el liberalismo, yo me he centrado un poco más en la escuela de economía austriaca. Y más allá de los principios básicos, lo que decíamos, el valor subjetivo, el conocimiento disperso, en fin, todas estas cuestiones de cualquier cosa que nos pongamos a estudiar, nadamos en estos principios, diríamos, típicos de la escuela de economía austriaca. Y me he basado para hacer la investigación que estoy haciendo en cuatro importantes, digamos, constructos teóricos internos de la escuela austriaca. Por una parte, desde el punto de vista epistemológico, sabéis que la escuela austriaca sigue bastante fundamentalmente a poco. Y por supuesto, es con lo que más nos identificamos. Otra de las teorías internas de la escuela austriaca es el evolucionismo, la otra es el anarcocapitalismo y otro, un concepto importantísimo y más cuando hablamos de educación, es el concepto de empresarialidad. El aprender para dar respuestas, diríamos, conseguir dar respuestas a nuestras necesidades y a nuestros objetivos cambiantes. La racionalidad crítica de Popper nos importa mucho porque él nos ha ayudado mucho desde el punto de vista epistemológico a diferenciar entre ideología y ciencia. Y eso en la educación es muy importante, sobre todo cuando la educación es socialista. Ahora nos ha ayudado mucho la epistemología de Popper a diferenciar entre verdad y certeza. y por tanto la importancia que tiene pues que haya digamos pues por parte del profesorado libertad de cátedra y haya contraste permanente como forma digamos esencial de la búsqueda diríamos de la certeza, nunca de la verdad. Si tuviéramos que hablar del evolucionismo bueno, os pongo aquí porque creo que tengo esta transparencia algunos principios evolutivos. ¿Qué nos importa desde el punto de vista inspirador para inspirarnos a la hora de crear unas políticas educativas liberales? Valoramos mucho la educación como transmisora de la herencia de saberes evolutivos y no como un instrumento de constructivismo social. Creemos que hay cosas que a lo largo de la historia de la humanidad se han ido generando de una manera muy sutil muy hábil que han sido eficaces y que creemos que la estructura de la educación de una sociedad debe de transmitir ese bagaje de saberes. No creemos en el constructivismo en el que de repente viene aquí una especie de divino sabedor de todo ¿no? Sabemos que el conocimiento está disperso que no está en una mente sola y viene a través de un gran ministerio a decirnos qué es lo que tenemos que saber y qué es lo que no tenemos que saber. Y por tanto no creemos ¿no? que la educación tenga que estar en manos del Estado de una especie de sabedor de todo lo que nos conviene y no nos conviene y cómo deben de ser educados nuestros hijos o nosotros. Creemos que el intercambio humano está en esencia un intercambio de saberes y que nos expliquen todo lo que hace referencia y las posibilidades de ese intercambio ¿no? Que ahí es donde entraría por mucho el concepto de empresarialidad. y creemos además que el denominador de todos los saberes transmitidos lleva siempre implícito procesos educativos. En ese sentido yo pienso personalmente que la educación debería de verse como una institución evolutiva que es básica para entender la generación de todas las demás. Yo creo que la especie humana es una especie fundamentalmente educadora. Todas las especies son transmisoras de información pero yo creo que la nuestra es la única que educa al menos con el nivel de abstracción que lo podemos hacer. Por otra parte el anarcopatical capitalismo y compañeros míos han hablado antes nos ponen digamos en guardia ante el poder ómnimo del Estado y queremos una educación completamente libre completamente diversa que compitan digamos los distintos ofertantes educativos en modelos en formas de enseñanza la creemos completamente separada del Estado. Apostamos por mercados de enseñanza en libre competencia sin intervención alguna del Estado por lo tanto damos total protagonismo a los proveedores y a los clientes escuelas y familias en el diseño y en la dirección de las estructuras y contenidos educativos y apostamos yo creo que en estas dos grandes líneas teóricas de la escuela austríaca tenemos un poco la posibilidad de inspirarnos a la hora de definir y diseñar políticas educativas libres. Oye ¿cuáles serían desde el punto de vista un poco para esta concepto de empresarialidad del saber hacer para conseguir aprender a dar respuesta a nuestras necesidades cambiantes y permanentemente ilimitadas? ¿Cuál sería la mejor educación? ¿La educación en la escuela? ¿La educación en casa? ¿La educación en la empresa? ¿Online? ¿La autoeducación? ¿Cuáles serían las mejores formas de educación? Tuviremos que hablar en grandes apartados nosotros estamos y apostamos mucho por la educación en casa. En primer lugar porque creemos que la familia ha sido la primera escuela educadora de la historia de la humanidad. En segundo lugar porque las familias nos educan en aquello que nos permite conseguir nuestras propias y desarrollar nuestras propias identidades individuales. El Estado si genera alguna identidad es colectiva. Por eso damos tanta importancia a los padres en la dirección de la educación de sus hijos en función de sus valores. Creemos por supuesto en la educación diferenciada empezando por la educación diferenciada por sexo los cerebros son procesos son máquinas diríamos evolutivas altamente especializadas en procesos de aprendizaje en la medida que eduquemos los modelos de enseñanza los adaptemos a los modelos femenino y masculino serán más eficaces pero la educación diferenciada no solamente en base a sexo y eso no quiere decir que no haya enseñanza mixta estoy hablando de modelos de enseñanza adaptados digamos a hombres y mujeres tenemos también una educación diferenciada en base a niveles de inteligencia meter en una misma clase a personas que están rondando son borderline diríamos con la normalidad con personas normales alumnos normales con personas superdotadas todos pierden y todos en función de su capacidad intelectual también creemos que no es lo mismo educar a una persona que tiene un pensamiento un cerebro diríamos artístico de una persona que tiene un cerebro más numérico o una persona que tiene un cerebro más operativo hay algunos que le gustará más la música que le gustará más la literatura que le gustará más el arte en general otros piensan desde otra perspectiva más diríamos de inteligencia básica fundamental ciencias puras matemáticas física química otros son más digamos estructuras mentales operativas ingeniería medicina por ejemplo otros tienen que ver más digamos con con pensamientos diríamos psicosociológicos estudian psicología sociología negociación derecho creemos que en la medida que los formatos de enseñanza se adecúen digamos a los formatos de aprendizaje porque somos desiguales primero conseguimos más motivación en el aprendizaje y segundo nuestros talentos nuestras aptitudes se desarrollan antes y como estamos más motivados y se desarrollan más tenemos más ganas de intercambiarlos y por tanto eso moviliza el intercambio social moviliza la empresarialidad que todos llevamos dentro si tuviéramos que hacer una pequeña historia diríamos de la evolución de la universidad por aquello del nivel que estáis vosotros ¿no? pues en Europa muy en concreto decimos oye las universidades clásicas que eran fundamentalmente escolásticas y no debemos olvidar que la escuela de economía austriaca tiene sus referentes originarios en la escolástica de la escuela de Salamanca en una gran parte bueno dieron digamos el do de pecho y un gran nivel digamos universitario hasta bien entrada a la industrialización llega la industrialización y hay saberes que no podía dar se necesitan otros saberes se empiezan a crear universidades privadas llamadas en España civiles viene digamos el proceso decimonónico y esas universidades civiles empiezan también con el intervencionismo del Estado a irlas poco a poco convirtiéndose en públicas y tuvieron bastante fama y tuvieron bastante eficacia hasta bien metido la mitad del siglo XX las empresas aprendiados de los 50 60 muy en concreto se empiezan a dar cuenta que la gente que sale de la universidad no da respuesta a las necesidades de la empresa y empiezan a crear dentro de las áreas de recursos humanos sus plataformas de formación las grandes empresas las grandes corporaciones esas plataformas de formación acaban convirtiéndola en eso que se ha dado en llamar universidades corporativas en este momento en el mundo existen alrededor de las 5.000 universidades corporativas y unos 4 millones de alumnos en el mundo entero formándose a través de las universidades corporativas se hacen encuestas con mucha frecuencia no solamente en Europa en casi todos los países de la OCDE sobre la satisfacción de estos distintos niveles o de estas distintas clases de universidades la gente que estudia en una universidad generalmente religiosa ni estudia ciencias sociales sale muy contenta derecho sociología psicología filosofía teología la gente que estudia en una universidad corporativa que está digamos en la vanguardia del conocimiento que está aprendiendo lo último se siente muy valorada no solamente por lo que estudia porque es lo último sino por el mercado la gente que estudia en las universidades públicas está descontenta con lo uno y con lo otro algo estamos haciendo mal dice mi director de tesis creo que conocido por todos los aquí presentes que en toda sociedad donde la educación funciona con un modelo socialista de planificación central inevitablemente dicho sistema ahogará en sus ciudadanos el libre desarrollo del pensamiento individual coartando con ello paulatinamente las innatas potencialidades de cooperación social entre los seres humanos creo que tiene toda la razón y estamos viendo como digamos estos modelos centralizados llamados públicos pero estatistas de educación nos han traído toda una serie de efectos negativos paso un poco al tercer punto y vamos a meternos un poquito que están haciendo las empresas en este momento viene un poco la pregunta cuento de la empresarialidad ese famoso dilema formarse para ser o formarse para hacer es una pregunta un poco mariciosa porque parece que el que se forma para ser con ese ser no puede hacer nada y parece que el que se forma para hacer no se hace pero indudablemente si nos entendemos cuando queremos decir un poquito esa diferencia entre una formación estrictamente teórica a una formación que nos permite ese conocimiento teórico practicarlo materializarlo y ahí es donde el mundo de la empresa el mundo de las organizaciones productivas ha dado un paso de gigante dice Peter Drucker uno de los bueno posiblemente más importantes consultores y estudiosos del management internacional murió hace unos 10 años le dada la rápida obsolescencia de productos y procesos operativos su innovación implica para la competitividad de las empresas una permanente generación de conocimientos y para los trabajadores una constante actualización del mismo ante ello la clave de la educación para empresas y profesionales es y será el desarrollo y gestión del talento humano en esta transparencia veis un poco la interrelación que hay entre desarrollo del talento y del conocimiento de las organizaciones y el desarrollo y la competitividad de las empresas en los mercados indudablemente las empresas cada vez son más sensibles a captar talento y cuanto antes mejor sobre todo cuanto antes de que lo haga la competencia son conscientes de que una vez que han captado ese talento tienen que desarrollarlo internamente adaptándolo digamos a las necesidades de conocimiento que tiene esa empresa y por supuesto desarrollarlo implica también protegerlo porque lógicamente saben que se lo puede copiar se lo puede robar la competencia y tienen que protegerlo y por supuesto con todos esos conocimientos lo que hay es digamos una mayor rentabilización de ese talento humano convertido en productos y servicios más innovadores más adaptados a las nuevas necesidades de los mercados y de los clientes y como tenemos digamos productos más innovadores también atraemos digamos a los clientes más digamos vanguardistas y más exigentes y eso nos ponen encima de la mesa propuestas digamos innovadoras que tenemos que dar respuesta porque esos nuevos clientes serán los estándares dentro de unos años quien compró el primer móvil quien compró el primer iPad lógicamente cinco, tres, cuatro seis años más tarde es algo general por tanto siempre nos estamos adelantando a la competencia y nos estamos adelantando a los cambios del mercado en la medida en que nosotros somos conscientes que no desarrollaremos nuestros mercados si no desarrollamos nuestro talento interno en esa medida entramos en una circular en permanente ascenso que no para nunca y es que las empresas han cambiado mucho yo he conocido las empresas de la época industrial esas que llamábamos corporativas porque dentro de la empresa se hacía todo yo trabajo en empresas familiares generalmente pymes hace treinta cuarenta años una empresa familiar un pequeño hotel todo lo que se hacía dentro del hotel había empleados para hacerlo hoy ese mismo hotel pues la limpieza la tiene subcontratada la seguridad la tiene subcontratada tiene solamente un grupo digamos que es el know-how del conocimiento de esa empresa de ese hotel antes trabajaban cuarenta cincuenta personas ahora ese mismo hotel con más capacidad y con más agilidad pues está fragmentado ya no es un corpus es lo que llamamos la empresa trego hay un corp para determinados trabajos hay empresas subcontratadas y en momentos punta de gestión tenemos digamos empresas perdón trabajadores temporales en la medida que esta empresa que ahora es ¿no? así se ha ido también internacionalizando las carreras profesionales también se han ido internacionalizando esa carrera vertical en la que vas extendiendo desde la base el famoso ejemplo de Scane ¿no? con el banco central que entró de botones y acabó siendo el director del banco central eso indudablemente ya casi no existe ¿no? ahora hacer carrera en aquella empresa que todavía hay casos que lo sepáis es una carrera vertical o una carrera horizontal en donde se va pasando por distintas áreas funcionales hasta llegar por ejemplo a la gerencia pero eso está pasando a mejor vida la carrera por ejemplo hoy profesional es más internacional la carrera por ejemplo hoy es más desde el punto de vista de carreras técnicas hay gente especializada muy especializada en determinadas en determinadas digamos especialidades informáticos por ejemplo ¿no? temas que tienen que ver con la física en determinados segmentos de mercado en determinadas clases sectores organizacionales están las carreras de cartera capaces de digamos de variar en función un poco de los elementos ¿no? y de las circunstancias y de las exigencias del mercado uno se va adaptando ¿qué clase de carrera profesional es la que más adecua a tu talento y al modelo de empresa? hoy si tenemos que ser claros las empresas perdón las universidades cada vez están más vistas como diríamos recogedoras de conocimientos en obsolescencia donde se genera conocimientos en las grandes universidades corporativas ¿quién puede competir por ejemplo si habláramos de farmacia? la mejor facultad de farmacia del mundo la que queráis yo no lo sé cuál es pero puede competir con laboratorios ambos en investigación con laboratorios Valle colaboratorios Filser estas empresas con sus universidades corporativas cotizan en bolsa tienen premios nobeles trabajando para ellos la tecnología es punta son los catedráticos de las facultades en este caso de farmacia que van allí a preguntar oiga lo último para transmitirlo a mis alumnos eso no pasaba a principios del siglo XX empezó a pasar a cuidados del siglo XX y lo mismo podríamos decir la mejor facultad de ingeniería aeronáutica puede competir con la NASA o con la NASA europea la ESA o con la NASA rusa por decirlo de alguna manera cuál es el papel de las universidades en este entorno quién está realmente generando ese saber hacer no solamente saber teórico dice Handi que todo este modelo de aprendizaje y de organización está cambiando completamente nuestros modos de vida laboral sintetizando la post-industrialización ha cambiado los conceptos de trabajo de sociedad y de nosotros mismos las nuevas organizaciones más que dar digamos y diseñar carreras profesionales nos dan oportunidades profesionales la época de segmentación en bloques rígidos 40 años de trabajo 20 años de estudio y después me jubilo está pasando mejor vida el nombre de nuestro empleo ya no nos va a definir toda la vida los trabajadores autónomos crecerán de manera constante a lo largo de las próximas décadas se pagará fundamentalmente por la calidad de tu trabajo y por tu marketing propio se trabajará y se cobrará por el producto y por la calidad fundamentalmente el retiro será un acontecimiento móvil ¿qué clase digamos para estos mapas laborales necesitamos de educación fundamentalmente más multicultural dominio de las TIC educación en el emprendimiento constante asesoramiento periódico para los cambios bruscos y para los cambios inevitables a nivel de familia a nivel de entornos de trabajo a nivel de tecnologías bien ¿se está preparando la universidad para estos cambios? de la educación de la época industrial centralizada estandarizada y masificada estamos pasando a una educación postindustrial caracterizada más que por el consumo de saber por la producción de saber departamentos de I más D el conocimiento y el talento definidos como capitales estratégicos de gestión la emergencia de las universidades corporativas que hemos comentado por ejemplo en algunas universidades canadienses privadas hace aproximadamente unos 10 años y alguna ya empieza a ser pública a los profesores se los obliga a presentar sus proyectos teórico prácticos de investigación con sus alumnos un socio empresarial y un promotor financiero y si no no se puede llevar a cabo ningún formato de educación posiblemente uno de los mayores consultores estudiosos de este cambio diríamos universitario ha sido fundamentalmente François Dubert no es que a mí me sea es un es un alumno de Alain Turin socialdemócrata puro pero ha sido el que mejor ha descrito digamos la evolución de los cambios digamos en lo que serían las universidades estatistas públicas ¿no? ¿cómo ha ido viviendo? él dice que la educación universitaria se está redirigiendo de una enseñanza clásica primero aprendo y después practico a una enseñanza más dinámica aprendo realizando coges un móvil por primera vez y empiezas a tocar botones no te coges el libro de instrucciones sino si hay algo que te atasca le preguntas a alguien que tiene ese modelo y si ya no bueno pues vas al libro de instrucciones aprendes por intuición ¿no? él dice yo creo que es bastante bueno acertado que la universidad que tenemos todavía pública en su mayoría es ideológicamente progresista en el sentido de que el profesor es una persona muy formada en su campo muy moderno en las formas en los valores ¿no? pedagógicamente es muy conservadora igual que fue educado educa en ese sentido es un poco ¿no? pues es muy anticuado sociológicamente segregador los que no se adaptan al sistema amigo se salen del sistema en España hay en todos los niveles incluido el universitario la chorradita del 40% de abandono educativo no te adaptas al sistema o sales del sistema y nos cuesta mucho dinero dice que de ahí de esta universidad pública estatal estamos pasando una universidad ideológicamente personalista en el sentido de que cada vez más aquello que comentaba antes los modelos de enseñanza se adecúan a los modelos de aprendizaje de cada alumno pedagógicamente dinámica se va adaptando y procura adaptarse a los nuevos métodos y a las nuevas tecnologías y sociológicamente integradora en el sentido de que trabaja fundamentalmente con el alumno en ese partner tutor ¿no? alumno según siguiendo con con Dubet él dice que la universidad se está liberalizando parece que lo dice con pena y yo creo que sí por tanto debemos estar esperanzadores fundamentalmente tiene una dimensión cada vez más clara de carácter institucional en el sentido de que se ve obligada a tener que buscar partners fuera de los muros de la universidad bien sea de carácter financiero en algunos casos o bien sea de carácter práctico empresarial en otros a veces los tres porque si no está trabajando digamos en un mundo irreal tiene una dimensión didáctica la enseñanza es cada vez más interdisciplinar y sobre casos reales itinerarios curriculares participativos tutor alumno y desarrollados interdepartamentalmente en función del caso real vamos a coger una persona que tiene cáncer de mama y vamos a trabajar ese caso in situ y vamos a ver además contrastes con distintas especialidades es un poco la clásica cuestión desde el punto de vista pedagógico de cómo se ha distribuido la formación aquellos que sabemos mucho sobre cada vez sobre poco y otros que sabemos mucho sobre poco y otros que sabemos poco sobre mucho ¿dónde está digamos la media de esa distribución del conocimiento? cuando trabajamos con una dimensión didáctica en casos reales trabajamos interdepartamentalmente y a lo mejor esa persona que no le podemos curar y que llega un momento en que dice quiero morirme habrá que buscar a lo mejor un filósofo y tendremos que contrastar con él y con su ética y tendremos que trabajar juntos digamos porque ha pedido el suicidio asistido son casos reales y hay un proceso digamos de común unión entre alumno y profesor y por otra parte dice que la nueva universidad más liberal trabaja con una dimensión personal en donde el alumno no va a la universidad a consumir saber que puede ser bueno y por eso tengo un examen y si lo que te he explicado lo has entendido pues te dará el aprobado no sino te voy a valorar fundamentalmente por no el consumo de saber sino por la producción de saber y eso implica más trabajo de campo eso implica más trabajo fuera más trabajo digamos solo yo estoy esperanzado en estos modelos yo trabajo con empresas familiares como os decía y no tengo ninguna empresa familiar que tenga una universidad pero si tengo empresas familiares que tienen colegios y a veces te obliga a hacer un poco de consultoría y en este trabajo de investigación que estoy haciendo pues pongo ahí algunas cosas que me parece que son interesantes que tenerlas en cuenta si queremos que nuestra universidad sea competitiva sea en alguna medida más eficaz en la transmisión de conocimientos primero debemos de definir la diferenciación de excelencia en el mercado y en qué queremos ser excelentes como bien de consumo como bien de capital invierto en una carrera y luego me colocaré como producción de saber que decíamos ahora hemos de aprender a segmentar el mercado en función de nuestra diferenciación y en función de nuestra diferenciación ser libres para escoger tanto alumnos como profesores una exigente formación del profesorado permanentemente escogemos a los mejores y les desarrollamos internamente nuestras universidades y procuramos itinerarios de profesionalización profesoral canso de la universidad fundamentalmente como investigador como docente o como una mezcla de ambos departamentos de investigación cruzados un poco lo que os comentaba no de especialización exclusiva mentorización del alumnado hay que guiarle hay que estar a su lado hay que adaptarse a sus modelos de aprendizaje a sus motivaciones de trabajo de investigación alianzas entre universidades empresas y partenariados a lo mejor económicos posibilitar los medios económicos de los estudiantes es enormemente importante que nosotros si tuviéramos una universidad en propiedad que nadie se quede sin poder aprender si tiene talento para ello tenemos que buscar fórmulas que se puedan autofinanciar los liberales creemos que al que recibe un servicio tiene que pagarlo pero no obligatoriamente tiene que pagarlo si no tiene de entrada no tienes dinero te damos una beca no tienes te damos un crédito y cuando termines la carrera empiezas a pagar yo estudié en ESADE tres años tuve que pedir un crédito cuando acabé bueno en ESADE lo que estaban haciendo un máster yo no hice el máster ya era un bañorcito recuerdo que son dos años al segundo año en noviembre aproximadamente venían las empresas a conectar con todos los alumnos de segundo de máster en ESADE estaban todos colocados cuando acabara el máster podían pagarse bien lo que les había costado la inversión hay un retorno de inversión muy rápido cosa que no pasa con la universidad y ya sabemos lo que cuesta un curso es importante que toda universidad hoy se plantee digamos su pertenencia en el ámbito global e internacional las empresas perdón las universidades españolas tienen cada vez más alumnos internacionales y sin embargo el profesorado sigue siendo muy nacional ¿cuál es una contradicción? yo creo que las universidades por terminar funcionarían cada día más o funcionarán cada día más como agencias de reconocimiento de títulos de saberes como contrastes también con congresos jornadas en donde se reúnen digamos distintos especialistas pero necesitarán nuevos modelos de conexión directa con los generadores del conocimiento las empresas con los generadores de los negocios los inversores y una conexión más y de nuevos modelos de gestión económica interna orientada a la auto suficiencia financiera y académica resumo un poquito y quiero el debate porque creo que ya me estoy alargando ¿verdad? mirad hemos visto un poco en la educación que los principales protagonistas los profesores los colegios los alumnos las familias han sido siendo relegados a lo largo de los últimos 150 años a menos comparsas de los políticos de turno desde el punto de vista de la ciencia es muy importante que desenmascaremos la ideologización de la educación con metodologías científicas que apuesten por una transmisión del conocimiento heredado evolucionismo a través de una permanente contrastación refutadora de toda información base del pensamiento científico mirad leer los libros de texto que yo he leído de mi hijo es que no he encontrado nada que en alguna medida pueda basarse en la epistemología digamos científica básica son creencias son dogmas no hay ninguna contrastación o crees o no crees el calentamiento global la ideología de género de donde viene ciencia no se da se da ideología por eso es tan importante que tengamos digamos una base epistemológica de carácter científico lo único que nos ayuda a ser libres es el pensamiento científico y si estamos buscando una estructura pública estatalizada nos está adoctrinando incidimos en la importancia de salvaguardar la libertad de educación del poder del estado mercados mercados libres de enseñanza gracias al capitalismo que decíamos total protagonismo de proveedores y clientes contenidos y métodos educativos absolutamente dirigidos seleccionados por los alumnos por las familias yo quiero tener libertad para los contenidos de educación que doy a mi hijo o si yo ya soy mayor de edad para yo elegirlos no solamente los contenidos educativos los profesores los métodos educativos yo quiero ser el elector de mi educación y el director de mi educación o de mis hijos si están en edad escolar defendemos formas pedagógicas de transmitir la educación que se adapten de la manera más personal posible a las diferentes formas de aprendizaje porque somos diferentes no creemos en los mantras de la educación pública estatal la educación tiene que ser pública tiene que ser mixta tiene que ser igualitaria tiene que ser laica y por supuesto gratuita defendimos que había que ver en la educación que ver la educación como una institución evolutiva básica para entender la generación de todas las demás pues gracias a la diversidad de conocimientos y a la libertad para ser generados y transmitidos es lo que nos ha permitido progresar en saberes y libertades como individuos y como sociedad termino con un liberal español Ángel Saavedra Duque de Rivas que decía el pensamiento es de suyo la más libre entre todas las facultades del hombre y por lo mismo ha tratado algunos gobiernos de esclavizarlo de mil modos y como ningún medio hay más seguro para conseguirlo que el de apoderarse del origen de donde emana es decir de la educación y aquí sus afanes por dirigirla siempre a su arbitrio a fin de que los hombres salgan amoldados conforme conviene a sus miras e intereses mas si esto puede convenir a los gobiernos no es de manera alguna lo que sigue el bien de la humanidad ni los progresos de la civilización para alcanzar estos fines es necesario que la educación quede emancipada en una palabra es necesario proclamar la libertad de enseñanza muchas aplausos